Vamos a seguir después, pero ahora tenemos una comunicación con Rocío y Garzábal. Hola, Rochi. Buenas tardes. Vicky y Daniel te saludamos. ¿Cómo andan ahí? Buenas tardes. Bien, muy bien. Ella es una de las protagonistas de Permitidos, esta obra que tiene un L en Caso dirigido por Peto Menágena, con quien hemos estado charlando también, en el Paseo La Plaza. Y bueno, Rochi, ¿cómo estás vos con la obra? Imagino que muy feliz. Sí, muy feliz. Muy feliz por un montón de razones. Por la obra en sí, por la historia que contamos, por el grupo humano que se formó, por la calidad de artistas y de profesionales con las que comparto el escenario, con los que comparto el escenario, con la dirección de Peto, que lo amo con toda mi alma y es un gran director. Con mi personaje también, que es un personaje que atraviesa un montón de situaciones y pasa de un extremo al otro, siendo ella una mina muy tranquila y muy normal. Así que la verdad que se disfruta mucho cada función, la gente se estalla de risa, que eso es hermoso. Diría que hasta adictivo es. Qué bueno. Porque cuando uno puede hacer reír a la gente, hay algo muy emocionante que sucede, así que es un placer. Hacer Permitidos en Paseo La Plaza es un honor. Es una pareja de enamorados. Ellos inicialmente están bien, ¿no? La pasan bien juntos. Totalmente. Es una pareja que se está mudando, que está apostando a convivir, a un proyecto de vida. Cada uno con sus cosas a trabajar, ¿no? Como cualquier relación. Pero bueno, creo que a través de una charla entre amigos, tomando vino, se plantea esto del Permitido. Y después, por esas cuestiones raras y mágicas de la vida, el personaje de Mateo, que es el personaje que hace Mike Chui, que es mi pareja, digamos, se cruza con ese Permitido en la vida real. Y ahí empieza toda una secuencia de situaciones muy locas que van sucediendo, en las cuales yo también termino encontrándome con mi Permitido. Y ahí se desencadena toda una cosa de comedia muy graciosa. Siempre desde un lugar también muy humano e inocente, ¿no? Y eso genera mucha ternura y mucha empatía de la gente. El otro día, Peto nos hablaba del desafío, de alguna manera, que tuvieron con la adaptación y que hay cosas que le parecía que para la película iban bien, pero que en el teatro había que cambiar. ¿Qué te sorprendió de las diferencias, de alguna manera, de contar la historia en teatro? Sí, lo que tiene distinto es que el teatro necesita que todo sea grande, ¿no? Se vuelva más exponencial. Las escenas duran más. Tal vez en cine lo que uno tiene también es el plano, el corte, el contraplano, el plano detalle. Tenés como un montón de cuestiones para jugar dentro de una escena que en el teatro es un cuadro, es un escenario. Entonces tenés que contar un montón de cosas con el cuerpo, con la voz, con las expresiones, con tu compañero, con la escenografía. Y creo que la adaptación se logró muy bien en ese sentido y hasta se diferenció de la película desde un lugar que para mí está bueno porque se vuelve más dinámico, más entretenido. Hay todo el tiempo pequeños chistes que fuimos agregando dentro de las escenas para llevar cada personaje a un lugar, digamos, mucho más definido, ¿no? Por ejemplo, Paula Strafolani, que hace de este personaje que es como la admiradora, es la que va llevando los hilos de la historia, la que va haciendo que cada uno se encuentre con sus permitidos y las cosas que pasan. Ella es como súper cómica, es un personaje hasta caricaturesco, se diría, pero la gente se estalla con ella, aplaude sus chistes, es muy lindo lo que sucede y creo que eso está muy bien logrado en la adaptación de Nelson Valente y obviamente después en los ensayos de la mano de Peto, cuando íbamos como puliendo las escenas y encontrando que nos quedaba orgánico a nosotros también contar. Peto es muy bueno para eso, para que uno pueda sacar de adentro lo que tiene también de ese personaje y volverlo algo muy hermoso, muy definido también, porque creo que tiene eso muy lindo en la historia. Y también nos contaba Peto Rochi de esto de seguir trabajando siempre. Lo conozco a Peto y siempre está buscando más y más y más y esta es la posibilidad que te da el teatro. Total. Que eso está buenísimo para el juego, que no se vuelva algo monótono. Todo el tiempo están buscando, están probando cosas nuevas, probar funciona, lo dejamos, sacamos esto, y vamos a ir arreglando y eso se logra en un grupo. Ustedes han formado un grupo. Ahora, ¿este grupo se conocía de antes? ¿Ustedes tenían relación entre ustedes como amigos o de trabajo? En realidad, bueno, voy a volver un poquito para atrás porque me gustó eso que dijiste. Peto tiene una cosa... A veces le decimos, ¡ay, qué insoportable que sos! Que venís todas las funciones, todas las funciones. Escribe, hace más... ¿Viste? Nos pasa después las anotaciones. Las evoluciones. Bueno, me pareció esto, esto me gustó mucho, síganlo, como explórenlo, como... Bueno, entonces hay algo de eso que nosotros cuando... El día que no viene es como, ¿cómo no viniste? ¿Entendés? No, no. No hacen sentir mal. No, no hacen las anotaciones de Peto. Y hay algo muy lindo que nos marcó Peto también, que nos pasó una función que nos sentimos como raros. Veníamos de un fin de semana, veníamos de toda la semana de no vernos, qué sé yo, y nos dijo, bueno, chicos, pero hay algo clave que ustedes tienen que ser conscientes de eso, que es el octavo personaje. Nosotros somos siete en el elenco. Y mi hijo nos dijo, hay un octavo personaje que es el grupo, es la unión, es la complicidad que tienen ustedes arriba del escenario. Y ese octavo personaje es lo que hace que la obra se vuelva única y muy atractiva. Entonces, hay que cuidar ese octavo personaje. Y a mí me quedó muy grabado eso, porque dije, wow, yo no lo tenía en cuenta. Pero sí, la complicidad con el otro, el mirarnos, el conectarnos antes de salir, todo eso hace que después la función salga mucho mejor. Más allá de que con algunos no nos conocíamos tanto, con otros sí, yo, por ejemplo, con Mike, con Mike Chui, que es el personaje de Mateo, protagonista, yo con Mike hacía el teatro cuando teníamos 14 años. ¡Guau! ¡Muy bueno! Entré, tratábamos de pasarnos más en la tele, pero actuábamos juntos de chiquitos porque somos de la misma zona, fuimos a colegios que quedaban cerca, entonces compartíamos grupos de amigos, grupos de teatro. Entonces, con Mike tenemos un idioma muy parecido a la hora de actuar y a la vez tenemos una confianza de niños que la tenemos de que compartimos mucho, mucho, mucho. Y tenemos ese amor por el teatro que creo que nos hizo encontrarnos en un principio cuando éramos más chiquitos. Y después, bueno, con Sofi Jujuy a Sofi me la había cruzado en algunos eventos, en algunas cuestiones así, pero nada artístico y encontrarme con ella, yo con Sofi comparto camarín, lo que me río, es una persona súper luminosa, siempre muy constructiva, ella está fascinada con la obra, tiene esta cosa de aprender constantemente, de escuchar a Peto, de compartir con nosotros, es súper generosa. La verdad que yo con Sofi estoy muy feliz. Después con Juan Sorini también, que es mi compañero que hace de mi permitido. Yo a Juan lo conocía porque tenemos amigos en común, pero encontrarnos acá también fue muy lindo, fuimos trabajando el vínculo también para contar la historia del permitido y de ella, que es como más una mina normal en su vida. ¿Qué más? Bueno, Paula, Abril Zuliansky, Agustín, son, la verdad que el elenco que se formó un mes y medio de ensayos de lunes a sábado tuvimos, casi, diría, entre 6 y 8 horas por día, así que se armó una convivencia y una confianza muy plena, la verdad, y eso se transmite en el escenario que es lo más lindo. Totalmente, y se nota a la hora de contar la historia y se nota mucho en los vínculos entre ustedes, porque eso se logra trabajando, no hay nada, no hay receta mágica para esto. Y Petro lo tiene muy claro a esto, siempre ha sido muy laburante y así como es obsesivo, es tan cariñoso y tan permeable y tan, esto que permite que ustedes se luzcan cada uno en lo suyo. Ahora, recién decías, me voy a quedar con esto, Rochi, que te habías conocido con este otro personaje a los 14 años con Mike. ¿De dónde vino la beta artística? ¿Viene de la familia? ¿Por qué decidiste empezar e incursionar en el teatro? De chiquita siempre fui muy expresiva y curiosa, en mi familia no, o sea, mi mamá cantaba de chica, agarraba la guitarra en casa, pero creo que, no sé, fue algo muy, que siempre me pasó de chiquita, esto de querer cantar, actuar, bailar, como, viste, siempre en mi casa era la que organizaba los shows para mis viejos después de cenar. Tengo dos hermanas más, una más grande y una más chica, y a la más chiquita yo la volvía loca, la disfrazaba, le decía, parate acá, haz esto, haz lo otro. Y en el colegio empecé a hacer coro, empecé a hacer teatro, del teatro pasé al teatro musical, empecé a conocer amigos, muchos amigos que actualmente están trabajando, no sé, Mati Mayer, Goyo de Gano, de Banda Los Chinos, hay muchos, muchos, bueno, Mike, otro caso, Fede Coates, son todos artistas hoy en día que están aburando un montón y que nos conocimos de chicos medio saliendo del mismo nicho de teatro y empecé así, teatro musical y después me acuerdo que estaba terminando el colegio y estábamos haciendo una obra de teatro en la que estaba Mike, Mike hacía de mi padre y vino una castinera de Cris Morena y pidió un par de números y Mike siempre que joda dice, el mío no lo pidieron, a partir de ahí sale un casting para Cris Morena que me llaman para hacerlo, hice el casting que dé para los talleres de Cris del teatro musical en donde te enseñan un poco de todo más allá del teatro, también te enseñan a trabajar en televisión, lo que es pararte frente a una cámara, nota para tu compañero, un montón de esas cuestiones y bueno, y a partir de ahí entra Casi Ángeles y fue un... Un torbellino. Y tenemos parte de ese torbellino. Con mis amigos repartiendo volantes, de repente están estrenando en el Luna Park de un día para el otro. Sí, de luna. Una temporada nueva de Casi Ángeles, y sí, a partir de ahí empezaron, o sea, hice novelas, hice teatro, hice cine, me fui a vivir a México, volví con mi pareja, ahora tengo una nena de siete años, una vida, la vida misma, la vida misma. Pero vamos a empezar por ese primer, vamos a empezar por ese primer hito, por Casi Ángeles recordando un poco parte de tu trayectoria, mirá. No, tal cual, para, para, hay que hacer el vuelo ya, ¿entendés? Entrar al muro, subirnos al... No, hay que evaluar cómo vamos a entrar, chicos. Volando, ¿me estás jodiendo? Tiago, Simón está ahí adentro, basta, me cansé. Tengo un nudo acá, siento que le está pasando algo y que no estoy haciendo nada, chicos, tenemos que ir ya, a recatarlos. no podemos, ¿por qué no podemos? ¿Por qué? Porque vos lo decís. ¿Qué más vamos a esperar, Tiago? que haga falta, ¿vale? ¿Qué querés que nos agarren, que nos casen, que nos maten? ¿Y qué? ¿Y los otros qué? Mientras que perdemos acá el tiempo, no sé, siendo un cobarde como vos, a los otros no tal vez los maten. Y si no te importan los otros, pensá en mal, pensá en tu chica. Bueno, muchas Rochi, te conocimos acá en Casi Ángeles. En 2008. Sí, y recién me preguntaba si tu hija vio algo de esto, porque la hija de Daniel es un poquito más grande, pero de repente empieza a ver series que, bueno, que ya no existía cuando se habían hecho, ¿no? Pero hoy con las plataformas, con YouTube, con todo, de repente los chicos llegan a algunos contenidos así. Bueno, justo estaba viendo la escena, me veo muy chiquita en esa escena. Sí. Y hace 15 años de eso. Mi hija también, por momentos, cuando mi hija se me enfrenta ahora con 7 años. Esos gestos. ¡Bancátela! Veo gestos de ella, digo, ¡oh! Bueno, no, o sea, a ver, tiene 7, entonces, a veces me pasa que quiero esperar un poquito más, porque Casi Ángeles tenía cosas zarpadas también. Claro, era más de adolescentes. Es más de adolescentes, entonces, pero ponerle, ayer me pasó, mi vieja tiene un altillo en donde yo dejé muchas cosas, ahí cajas, con recuerdos de aquella época, y ayer mi hija me pidió subir, subimos, abrió las cajas y veía los postres, veía algunas cosas, las que yo tenía en el Rex, y me mira y me dice, mamá, estoy flasheando con tus antepasados, como... Con tus antepasados, como, mire, hubiese sido otras vidas. Para ella es un montón, imagínate, 15 años son dos vidas de ella. No, no, fascinada, sacaba las cosas, vinchas, cosas que del teatro que me quedaron, viste, de recuerdos, pero sí, es algo que ella como que está descubriendo recién ahora y vio algunas escenas sueltas y cosas y también, tal vez voy por la calle y alguna chica me frena, me pide una foto, me dice, ah, yo voy a Casi Ángeles, viste, entonces ella va registrando, pero todavía no vio la historia completa, digamos. Bueno, y acá te conociste con Lali que hizo la película de Permitidos. Exacto, sí, acá Casi Ángeles nos conocimos con todos, digamos, es un grupo grande, somos un grupo grande de amigos, con Lali particularmente, también me pasó que yo terminé Casi Ángeles y seguí con la banda, siendo cinco, digamos, y ahí estábamos, las dos mujeres, somos Lali y yo, y nos fuimos a Perú, a España, a Israel, sacamos discos, shows, todo, y Lali siempre fue para mí, siempre lo digo, estoy muy agradecida porque ella es una gran compañía, muy generosa, es una mina que busca siempre potenciar al otro, ¿viste? No es una mina, y ella es, en el escenario, es una cosa que tiene un magnetismo muy particular, es como, para mí, no es del planeta, es una cosa muy loca, lo que pasa con Lali, pero la verdad es que me supo acompañar muy bien en ese momento y después con los años nos seguimos hablando, nos seguimos viendo, en los cumpleaños, en momentos especiales también, en sus, todos sus logros, cuando estrenó la serie, cuando hizo los shows, y particularmente, hizo esta película, Permitidos, entonces, cuando me llaman para ser el personaje de Camila, yo ya había visto la película, me divertía mucho ser este personaje, y cuando me dijeron que estaba Mike y que la iba a dirigir Peto, ya fue como, bueno, si todo me gusta y todo me cierra, y Paseo a la Plaza también, que es una sala, la sala Pablo Neruda, es una sala muy hermosa, claro, el Paseo a la Plaza está muy lindo, el pasaje gastronómico también, para que uno vaya y coma algo antes de la función, después de la función, aparte son horarios accesibles, la función no dura mucho tampoco, dura una hora veinte, por ahí, entonces, es como que se pasa rápido y uno puede ir a comer y no es tan tarde, cositas que yo como madre, viste, tengo presentes hoy en día. Claro, recién nombraste cuando se fueron de gira a Israel y creo, la producción, qué rápida que está hoy, están afiladísimas, creo que algo de eso tenemos, mirá. ¡Solo de Israel! ¡El que no la conoce! ¡Que aún la conoce conmigo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! El Luna Park, podría haber sido alguna de las funciones, pero esto es en Israel y realmente es impresionante lo que pasa con nuestros artistas, con nuestras novelas, lo hemos hablado con varios que han estado. Y aparte de lo más loco de ese video, es que ese video es del año pasado, nosotros volvimos a Israel, después de casi 20 años fuimos... Me di cuenta por los celulares, me di cuenta por los celulares que era nuevo. Era en Smart. Es ahora. Totalmente. Bueno, eso fue muy loco porque fue el año pasado que surgió la oportunidad de volver a Israel con un artista de allá que se llama Chen Aroni, que es un artista del carajo allá que canta muy bien. Canta en español también y hace como su show, tiene canciones de él y también tiene canciones de todos los proyectos de Chris. Y bueno, nos fuimos como invitados a cantar algunas canciones y fue tremendo. O sea, fue un estadio en Tel Aviv repleto de gente y fue revivir lo que vivimos hace, no sé, 15 años atrás con Casi Ángeles, con Teen Angels. Y fue muy fuerte la verdad, pero éramos Flor, Bertotti, Felipe y yo, los tres, ¿viste? Era como ya más de grandes. Entonces era todo con una conciencia distinta a lo que es cuando sos más chico y, ¿viste? Vas de gira, volvés, seguís trabajando, como que, ¿viste? Fue como realmente valorar todo lo que se vive allá de una manera muy pasional, muy intensa y con una magnitud, ¿viste? Subirte a un estadio a cantar así en la otra punta del mundo es una locura. Y además pensar que muchos de esos chicos aprendieron el castellano mirándolos a ustedes, mirándolos a ustedes en estas novelas. Es muy fuerte lo que pasa y especialmente con las novelas de Chris Morena. Yo también recuerdo a Lani. Sí, está bueno que lo cuente porque el que no estuvo ahí es difícil de entender el fenómeno, ¿viste? Es como que desde acá uno no termina de entender qué es lo que pasa. Por eso está bueno que nos lo cuenten, cómo lo vivieron. No, sí, sí. Total, bueno, eso que es impresionante cómo hablan español, pero con una fluidez y se les entiende todo. Hablan de hebreo, que es un idioma súper difícil de entender. Es como muy distinto a nuestro. Y llegás allá y llegás al aeropuerto y ya hay gente esperándote, llegás al hotel y hay gente esperándote. Te reciben como si fuese, ¿viste? No sé, a mí, yo me acuerdo de una vuelta hablando con los chicos de seguridad que nos cuidan, que son todos dos metros, están de traje, con los audífonos puestos, qué sé yo, que nos contaban, no, bueno, la semana pasada estuvimos custodiando a Madonna. Y yo me decía, ¿cómo, a Madonna? Y ahora me estás custodiando a mí. Bueno, nuestra Madonna argentina, nuestra Taylor Swift argentina. Yo decía, wow, qué loco lo que estamos viviendo, cómo, qué fuerte todo esto. Y bueno, y sí, Cris tiene como una cuestión allá muy, muy, muy linda también con la gente. Una unión con las historias de Cris. Todos lo viven de una manera muy pasional. De verdad, es una locura, es hermoso. Qué bueno. Y tenemos más para ver de Rochi. Ahora nos vamos a ir a Taxis, Amores Cruzados. ¡No! ¿Te ayudó? Me cansé de esperarte. Estuvimos juntos hasta hace siete segundos, ¿o no? Sí, pero para mí fue una eternidad. Y me cansé de esperarte. Yo estaba buscando el libro y pensé que lo tenía acá, pero es que no lo encuentro. Sí, bueno, si querés te ayudo a buscarlo. Y si no, perdí la apuesta. Y te puedo dar lo que me pidas. ¡Apa, Rochi! ¡Apa! Dijo, ni bien empezaron las imágenes, dijo, ¡no! ¿Por qué fuese? ¡No! Porque me da vergüenza, me da vergüenza. Pero, güey. ¡Qué linda! Es volver a verme. No, además, si pensar... Es como otra vida. ¡Claro! Mostrala a tu hija que actuaste con Corrado. No, pero la hija no tiene ni idea de quién es Corrado. Nosotros que en los 90 mirábamos novelas, sí sabemos quién es Corrado y lo que significaba Corrado en esa época. No sé qué recuerdo tenés vos de esta escena en particular o de la tira, ¿no? Taxi fue también... Fue muy divertido porque era una ficción así como con cosas que pasaban locas. También estaba Jorge Marrale, que era como una especie de padrino mío que era el que me lavaba el cerebro y me iba diciendo lo que tenía que hacer. Mi personaje tenía como ahí un chip incorporado en el cerebro. Entonces, por momentos era buena, por momentos era mala. ¡Qué divertido! No, no. Era una cosa, ¿viste? Muy así. Había un laboratorio. De repente, ¿viste? Había... Yo me acuerdo que me había rapado acá para el personaje porque como que había tenido una operación. Y fui y me rapé porque me divertía. Y Gabriel es un divino total, siempre también un gran compañero en aquella época. También como súper respetuoso, como muy atento, ¿viste? A las necesidades del otro. Y él había formado parte del guión, así que también él iba a llamar también un poco lo que iba pasando en las historias. Y si había que modificar algo, también lo laburábamos ahí juntos. Estaba Catherine Fullop también en esa época. Yo me reía mucho con a ti en el camarín. Me imagino. Reíamos mucho. Ella llegaba con toda su intensidad, sus bolsos, sus tapas con frutas, sus aguas, sus cosas, ¿viste? Y te quería dar la clase de fitness en el camarín. Y era todo... No, muy divertido. En esa época también grabábamos todo el día. Estábamos todo el día en el estudio. Entonces compartíamos mucho. Pero fue muy divertido, taxi. Y Rochi, cuando te fuiste a México, ¿fuiste de vacaciones y te quisiste quedar? ¿Fuiste a trabajar de actriz? ¿O fuiste precisamente porque necesitabas cortar con eso y hacer otra cosa? Y yo terminé el colegio... O sea, yo empecé en Casi Ángeles con 16 años. Después de Casi Ángeles seguimos con la banda. Después de la banda vino Dulce Amor. Después vino Taxi Amores Cruzados. Fueron como casi 10 años de estar haciendo televisión. De un proyecto tras otro, de mucho tiempo en un estudio de televisión. Ustedes saben, en el estudio de televisión estás como muchas horas. Era una demanda para mí emocional y física en una edad también adolescente, descubriendo un montón de cosas. Y yo siempre tenía estas ganas de irme de viaje, conocer otros lugares. Y bueno, había grabado una película con Diego Ramos, Nico Riera, Gastón Sofriti. Y justo teníamos un parate entre la grabación y el estreno. Y ahí yo dije, bueno, me quiero ir. Necesito irme un tiempo a viajar, a desconectar, a no ver una cámara, no salir a la calle. Que me reconozcan, como necesitaba un poquito de paz. Y ahí decidirme a México con una amiga. Empezamos, nos sacamos pasaje. Yo me lo saqué como para volver justo para el estreno de la película. Me fui en septiembre y volvía más o menos en febrero para estrenar. Empezamos a recorrer y ahí me enamoré de Milton, que es mi pareja actual. Cumplimos 10 años ahora, fin de año. Y él es músico también. Entonces empezamos a tocar juntos ahí en algunos lugares de la playa. Empezamos a viajar con la guitarra, un poco así. Volví, estrené la película y me fui de nuevo a México y ahí me quedé un año y medio más, viajando. Y te trajiste los ritmos latinoamericanos porque amamos tu música y tiene mucho de eso también, ¿no? Tiene toda Latinoamérica. Y un poco sí, es esto de la canción latinoamericana, más desde la poesía, desde los instrumentos. A mí me gusta mucho cantar en vivo y que la banda suene en vivo. Hice una banda grande, con percusión, con vientos, con coros, guitarras, teclado. Entonces trajimos un poco toda esa impronta de allá, un poco con las artistas que yo escuchaba allá. Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Jimena Sarignana, Carla Morrison. Son todas cantautoras que me gustan mucho. Entonces empecé a animarme también a explorar ese lugar artístico mío que lo tengo desde re chica porque siempre hice canto, siempre escribí. Entonces empecé a dedicarme más a eso con todo lo que eso implica, ¿no? Porque también es como medio vertiginoso. De repente uno, siempre si trabajas en relación de dependencia, estás interpretando un personaje o las canciones te las dan o te dicen cómo, qué ponerte, dónde, viste, pararte, qué sé yo. Es mucho más fácil todo porque, bueno, vos, digo, vas, respondés a eso y... Es tu parte, claro. Claro, esto es mucho más autogestivo. Es como, bueno, si no te moves vos, viste, las cosas no suceden. Tenés que ir como, viste, forzándote cada vez más. Entonces creo que hay algo de todo eso, de ese esfuerzo que me enseñó mucho con los años. Y hoy me encanta. El otro día fui al Conex a tocar con la bomba de tiempo y hicieron reversionar un par de canciones mías. Y la hicieron con toda la orquesta esa percusiva que se suena a todo. Agarraron una canción mía y la hicieron versión candome para cantar. Y esas cosas que de repente son experiencias que me regalan la vida y puedo disfrutar de eso sabiendo que es también a través del recorrido que voy haciendo y de las personas que voy conociendo en el camino, creo que es muy gratificante. Y sí, la música es algo a lo que sigo apostando, a lo que me sigue gustando hacer. Y eso me va dando experiencias inolvidables. Y una experiencia seguramente fue haber tocado en el Café Berlín. Y eso fue el año pasado. Y tenemos para ver algo, mirá. ¡Gracias! ¡Gracias! Qué lindo lugar el Café Berlín. Al menos para ver, imagino, desde arriba del escenario debe ser un placer, ¿verdad? Sí, la verdad que es una sala también muy especial, a la cual le tengo mucho respeto porque pasan artistas muy espectaculares por ahí. Y poder tocar con mi banda completa, compartir con Mel Muñiz, que es una cantautora también acá argentina, que hace mucha música latina, jazz. Son, viste, cosas que digo, guau, qué fuerte vivir esas cosas. Y también qué lindo poder lograr esas noches especiales, esos momentos especiales. Convocar a la gente a que escuche algo distinto también, porque creo que dentro de lo que es el escenario musical hoy, apostar a tener una banda en vivo. Así que todo suena en vivo, que, viste, las letras, el estilo de música también. Todo es como que plantea una noche distinta. Así que, bueno, es lindo después el comentario de la gente. Claro, ¿qué te parece? En Permitidos, ¿Camila canta en algún momento tu personaje? ¿Sí? Me doy ese gustito. Mirá si se le iba a perder. Una muestra al menos. ¿Te lo pidió Peto o lo pusiste vos? No, en realidad, en la peli hay un momento que se escena que es como un karaoke, en donde Camila canta una canción que es Rata de dos patas, de Patita a la del barrio, que es una letra increíble. Y, bueno, entonces, cuando llegó la hora de hacerla en el teatro, dijimos, ¿qué hacemos? Esto tiene que ser en vivo. Por supuesto, dije yo, esto va a ser en vivo. ¡Obvio! La imagen está tomada por una emoción muy particular. O sea, le está cantando a él, pero una situación de que está en un evento de sus amigos, y está con todo el rencor y la bronca ahí contenida. Y es un momento muy, muy, muy bisagra de la obra también, porque ahí es donde todo se va al carajo. Como, o sea, después de ese momento, ella entra en una montaña rusa en donde se pelea con el cartel, en donde está la imagen así de Zoe Gilar, que es el personaje de Sophie Jujuy, en una gigantografía ocupando casi todo el escenario, donde yo discuto con ella y me peleo en un estado medio de lucida. ¡Ah, tenemos que ir! No, tenemos que ir, tenemos que ir. Tenemos que ir a ver Permitidos, por favor. Lo van a disfrutar mucho, se van a reír. Recordános, Rochi, recordános... Se van a pasar muy bien y se van a emocionar también, ¿eh? Recordános día y horario y dónde podemos conseguir las entradas. Bueno, Permitidos está en Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo Neruda. Los viernes estamos 20.30, sábados y domingos 21 horas. Las entradas las pueden conseguir por Platea.net o en boletería. Vengan a disfrutar porque está hermosa la noche de verano últimamente. Es verdad. Vengan a reírse, a pasarla lindo. Hay un montón también de descuentos, se averiguan. Creo que eso también es importante destacar, que el teatro está buscándole la vuelta para que todos puedan venir y disfrutar un rato de pasarla lindo y olvidarnos todas las cuestiones que están pasando alrededor. Y nada, apostar a la risa, que creo que es lo que mejor nos hace. Gracias, Rochi. Gracias, Rochi. Un placer haber charlado con vos. Que tengas un hermoso año. Gracias. Igualmente. Gracias a ustedes. Los espero, ¿eh? Sí, ahí estaremos. Pero por supuesto, ahí vamos a estar. Qué lindo hablar con Rochi, la verdad. Las ganas que tiene, ¿no? Ay, sí, ¿no? Siempre. Y yo la escucho en Spotify porque me encanta. ¿Cómo canta? Hermoso, hermoso, hermoso. Muy bien. Señoras y señores, ¿te parece, Vicky? Nos vamos a una pausa. ¿Dale? Porque sí. ¿Sí? Sí.